Con la figura del partido de hoy, Nahuel Benítez, autor del primer gol. Bueno, Nahuel, una calicia al corazón después de lo que pasó el sábado, ¿no? Sí, la verdad que sí, un partido importante que teníamos que ganar porque hicimos un campeonato bárbaro, no sé, digo, el torneo, pero teníamos esta oportunidad. Hemos metido a estudiantes en la Copa Argentina, así que estamos muy contentos de la victoria. Hoy se volvió a ver el grupo que son. Sí, siempre fuimos el mismo grupo. En las malas, en las vuelas, el grupo se caracterizó por siempre salir de estas circunstancias que a veces sorprenden, ¿no? En el momento inesperado, pero bueno, hoy estamos realmente bien. Estamos pensando en lo que viene y dejando al club lo mejor parado. ¿Te favoreció el volver al esquema de antes? Porque, bueno, Copribe había cambiado estos partidos. Hoy volvió a jugar con Diego Torres, con Guille Benítez. El equipo tiene más llegada y me parece que vos en ese sentido podés desequilibrar más también. Por ahí con este esquema tuvimos muchos, sacamos muchos más puntos, ¿no? Pero creo que el partido con defensores fue muy bueno nuestro. Tuvimos la situación y nos pudimos convertir, pero en sí el equipo se puede adaptar a este sistema, a otro, pero siempre busca la victoria. El reducido es muy complicado, pero este, digamos, por lo que había pasado el sábado, ¿era el partido que había que pasar de cualquier manera? Sí, era el partido duro. No para nosotros, sino por ahí por el alrededor. Nosotros estamos bien. Creo que a este equipo le sacamos 20, 25 puntos en el torneo. Una diferencia enorme y a veces injusto en estas circunstancias quedar afuera, pero el fútbol es así. Y nosotros estamos preparados para ganarle a cualquiera. Felicitaciones por el golazo que hiciste y por darnos la clasificación. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.